Estados Unidos cada vez es más inseguro. Hoy es más probable que te asalten en San Francisco que en El Salvador. Casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. En Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. No hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad, en donde un gobierno ha desarticulado 70 mil terroristas sin una tan sola baja civil. Iniciamos la operación el día domingo, pero el día lunes no había homicidio. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo, en el país más seguro de América. El ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor. Sepamos que sin Dios nada es posible, pero con Dios todo es posible. Estados Unidos prefiere tener a su gente viviendo con miedo que resolver los problemas. Está peligrosa, está peligrosa la vida aquí en la misión ahora. Ya saben, se ven las noches todos los días. Yo no me siento segura de pasar aquí. Me haló así la cartera y como yo la traigo cruzada así y me empujo después, entonces yo caí. Yo tuve que caer, me rompí aquí, me dañé mi mano, me dañé mi dedo. Un país con miedo es fácil de controlar. Por eso le tienen tanto miedo a Bukele. Ha combatido la seguridad en el país, ha convertido a El Salvador en el país más seguro de América e inclusive del mundo. ¿Por qué sin dinero, más que corazón y bondad? En la parte de bien es porque ya no hay peligro de nada, uno puede salir. Porque yo antes de venir a vender aquí, mi venta es en San José. Yo a las 2 de la mañana subo para arriba, 2 y 20 lo más tarde. Y me siento más libre, más tranquila caminar ahí para arriba. Y antes no lo hacía. Con temor salía. Bueno, se siente diferente porque a veces por el camino aparecía alguien y nos arrebataba la caja donde le damos el dinero. Y ahora pues eso ya no se va. Ahora imaginen lo que un país tan rico como Estados Unidos podría lograr si sus políticos tuvieran la voluntad de arreglar los problemas. Nos gusta mucho hacer estos tipos de videos. ¿Por qué queremos dejar en claro cómo Bukele está cambiando a El Salvador? Si a ti también te gusta déjanos tu like de apoyo. Que con eso nos estarías motivando a seguir creando contenidos. Nayib Bukele no solo ha combatido y enfrentado a los pandilleros, sino que se ha enfrentado cara a cara con el más poderoso de todos, Estados Unidos. Bukele siempre ha dicho cosas que otros simplemente prefieren callar para no molestar al tío Sam. Bukele siempre se planta en sus discursos, conferencias de prensa o cuando alguien lo entrevista. Siempre deja las cosas claras sin dar vueltas. ¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaban el mapa. De repente, en estos tres años han surgido todas las preocupaciones. ¿Y antes dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando estos partidos de la esquina reclutaban niños y los obligaban a matar? Ahí están. Arena, el FMLN. Reclutaban niños para mandarlos a matar. Nosotros les damos computadoras y laptops. Ellos los reclutaban para mandarlos a matar. ¿A dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios. Pero de verdad. Amigos, aliados, socios. Pero no colonia. Ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Bukele ya acabó con las pandillas. Disminuyó los homicidios. Se enfrentó a potencias mundiales, ONGs y comunidad internacional. Ha cumplido sueños de ancianos y familias pobres a darles una casita. Y lo sigue haciendo. Ahora está enfocándose en el tema de la economía. Esa es su próxima meta. Y ya empezó. Y se está notando un cambio increíble. Aunque solo es el comienzo. Tenemos fe que tampoco en ese no nos defraudará el presidente Nayib Buke. Los salvadoreños. Amamos España. Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos. Y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. No les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es... ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan de El Salvador? ¿Por qué tanto reportan de El Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección de El Salvador? ¿Por qué? Simple y sencillamente... Le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños. Los salvadoreños. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito. Un país relativamente pobre. Un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora. Nos están viendo en toda América Latina nuestros hermanos latinoamericanos. Nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá. No, hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera. Desde Canadá. Nos ven nuestros hermanos de Honduras. Nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica. Nos están viendo ahora, desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas? Y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros. La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor. Eso es normal. En cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere. Y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos. En plena libertad y en plena democracia. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjanos tu me gusta. Que con eso nos estarías motivando para seguir creando contenidos. Si eres nuevo, dale click al botón de suscribirse. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te llegue un próximo video. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te llegue un próximo video.